Música Los directivos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia dieron la bienvenida a los nuevos estudiantes de sus tres programas curriculares Administración de Empresas, Contaduría Pública y Economía A su vez, las oficinas de bienestar, relaciones internacionales, comunicaciones y secretaría académica hicieron la presentación de los servicios que desde hoy están a su disposición Este fue el primer evento de la semana de inducción que la FCE tiene programada para estos jóvenes que inician su experiencia universitaria en esta alma mater Del lunes 13 al sábado 18 de febrero cumplirán la agenda que contempla una capacitación en la unidad informática, proceso de inscripción, recorrido por el campus entre otras actividades de integración Música 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 Música